Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más ¿Cómo te llenas tú? Gloria Ahí está, pues ¡Qué galán! Es algo tan físico, tan concreto lo que me pasa contigo Hace un año y un mes yo me operé Me hice una gastroplastía He pesado a 117 kilos Vamos a Cuba, los dos Diez días Dejo la pega, dejé la pega Nos vamos, los dos ¿Te gusta bailar? A mí también Vamos a bailar a Cuba ¿Quién es porro? No, no fumás Me da como miedo perder el control ¡Esta boluda! Vértigo Park Rodolfo, soy yo, Gloria Contéstame Abre tu corazón espiritual Ríndelo hacia atrás con humildad Te estaba presentando a mi familia Y tú tienes el descaro de desaparecer Ponte los pantalones Gloria, te quiero Saca las manos, no veo Gloria Saca las manos, no veo Gracias Faltas en mi boca Gracias Y escribiré mi historia La bola de la duda La bola de la duda Me viajo Bien La bola de la duda